Durísimo partido. Nosotros jugamos eso, lamentablemente, juego feo, duro, trabado. No tenemos mucho equipo, un equipo corto. Y bueno, preferemos achicarlo despacio y tratar de jugar de contra. Por ahora, hoy se nos dio, se nos dio contra Racing, contra Unión se nos escapó en cancha nuestra. Pero bueno, van a ser todos los partidos así, son duros. Hoy acá teníamos que sacar un buen resultado, más que nada no perder. Y bueno, se ganó y hay que seguir laburando. Bueno, se encuentra con un San Martín que por ahí no ha tenido un buen primer campeonato. Había arrancado ganando este segundo de la mano de Salvi. Y bueno, había arrancado un poco mejor San Martín. Pero ustedes se plantaron con mucha gente bien, con cuatro en el fondo, que casi no se movían. Había mucha gente en el medio y apostaban ahí, a lo que podía llegar a ser pescar alguna Trujillo, que pescó a la Comir Tío y bueno, después tuvo otra que pegó en el Travesani. Sí, sí, sí. Y sabemos lo que es San Martín. Si bien no está teniendo un año regular, sabemos que tiene muy buenos jugadores, mucho plantel, un excelente técnico, no hace falta decir. Y sí, propusimos eso, esperar bien las dos líneas cuatro y esperar alguna oportunidad, que sabemos que en algún momento lo vamos a tener. Y bueno, y Argentino, ¿para qué está en este segundo torneo del año? Estamos para laburar y mucho. Nada, hay que ir partido a partido. El objetivo, si bien es clasificar, después se verá para qué estamos. Pero lamentablemente con el plantel corto que tenemos, tenemos que, partido a partido, todos los partidos tienen que ser una final y jugarla como se jugó hoy, dejando todo y metiendo todo. Bueno, hoy le faltó Benito, Diel que se le fue, casi la defensa que tiene Argentino, se le fue a Unión. Y Cabral, ¿qué le está pasando a Cabral? No, decidió parar este semestre, no venía bien, no sé si es un problema personal. Y bueno, quiere haber de arrancar el año que viene a full. Bueno, querían borrar la mala imagen en el segundo torneo, porque Argentino siempre, o por lo menos, ha ganado siempre los campeonatos, ha hecho las mejores cosas en el segundo torneo, ¿no? Cuando salió campeón. Y bueno, borrar la mala imagen que frente a San Martín de Carué es notado. Sí, fue una mancha dura, pero bueno, sirvió, sirvió para darnos cuenta qué plantel teníamos, de qué manera jugar. Y bueno, semejante resultado, tiene que sacar algo bueno. Lo sacamos, y bueno, y después con el tema de los segundos torneos, Argentino siempre saca chapa. No sé qué pasa por los jugadores, siempre lo hablamos, que no podemos depender del segundo torneo para llegar a lograr algo, pero bueno, es algo que es de la cabeza o destino, no sé.